Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G En esta guía os traigo el análisis de la ROM Potato, ROM POSP Que en este caso se llama Potato Open Source Project En su versión Android 11 para el Xiaomi Mi 9T Es la primera ROM que sale bajo Android 11 para el Xiaomi Mi 9T Así que bueno, la verdad es que tiene bastante buena pinta Y bueno, os voy a traer aquí el análisis Como sabéis en pantalla va a aparecer la guía escrita Por si no queréis ver el vídeo, queréis ver mejor la guía Ahí vais a encontrar lo mismo que estoy diciendo aquí Pero bueno, en versión escrita Bien, lo que me llamó de ella es que bueno Últimamente como ando un poco liado con el tema del embarazo Mi mujer y demás No he estado del todo atento a todas las ROM que van saliendo para el Xiaomi Mi 9T Pero por suerte os tengo vosotros que la verdad es que me dais el aviso Por distintas redes sociales Y bueno, gracias al trabajo que hacéis ayudándome En especial al usuario que se llama Francisco Ledisma Que me mantiene al día por Instagram Me ha pasado esta ROM Y bueno, pues os traigo hoy el análisis Así que bueno, muchas gracias Francisco por tenerme siempre ahí al tanto en Instagram Y bueno, vamos a pasar con el análisis Los primeros pasos, en este caso, antes de todo Decir que la ROM es una ROM alfa O sea, no llega ni a beta En este caso sería alfa, beta y la ROM definitiva Que nunca suele ser definitiva Que siempre hay cositas que pulir Que por eso van saliendo las actualizaciones Pero es una ROM alfa Es una ROM para que tú cuando la utilices diga A ver cómo iría ¿Vale? No iría en su versión final Sino voy a testearla, ¿no? Por así decirlo Y voy a probar funciones Que sí que es verdad que a lo mejor no van todas las funciones Pero puedes ver alguna que otra cosita Que ahora os enseñaré Bien Es una ROM que deja ver cómo se introduce Y cómo va poco a poco, ¿vale? En su primera fase para este terminal De una forma muy progresiva A mí me ha gustado, la verdad Va bastante bien, va bastante fluida Sí que es verdad que hay cosas que, bueno Que no están Pero ya os digo No podemos achacarle el tema de como si fuera otra ROM Porque no es así, ¿vale? Porque hay otras que tienen muchísimas actualizaciones Otras que han salido hace muchísimo tiempo Entonces, pues bueno Es una ROM muy temprana, ¿vale? Bien, ya sabéis que cuando instalamos una ROM modificada Suelen traer un apartado En este caso sería como una especie de configuración propia Donde meten alguna que otra cosillas, ¿vale? O sea, es como si fuera un apartado personalizado Donde suelen meter todas las opciones de personalización y tal Bien, aquí lo que vamos a encontrar Que es algo similar y no tan extendido Se llama FreeS En este caso patatas fritas, ¿vale? Le das aquí Y vais a ver lo típico que es para cambiar, pues bueno El color del wallpaper Algunas funciones Que si le damos aquí abajo, pues bueno Los gestos Hay muchos temas, la barra de estado En la pantalla de bloqueo Pero no hay muchas funciones, ¿vale? No hay nada del otro mundo No es, por ejemplo, una Resurrección Remix Que tú le das Y este apartado está petado de opciones Es una cosa muy básica Que bueno, ya os digo Muy temprana Pero que seguramente Pues cuando vayan sacando utilizaciones Dentro de cada apartado Irán añadiendo más y más y más Tampoco es cuestión De coger y de golpe sacarlo todo Por si hay algún error Pues a ver poco a poco De dónde viene Bien, esto en cuanto a personalización Muy pobre, por así decirlo ¿Vale? Incluso el launch que viene por defecto Apenas trae nada Ya os digo Es una versión muy temprana Y bueno Me he centrado en la conectividad ¿Vale? Porque ya sabéis Que cuando salen estas ROM Pues siempre pecan En alguna que otra cosilla Así que no he tenido Ningún tipo de problema Con el Bluetooth ¿Vale? Ni con la radio del coche Ni con el reloj Que ahora mismo lo tengo puesto Que se llama Fit GTS Dos altavoces que tengo Para el baño ¿Vale? A la hora de reproducir música El envío de archivos A través de mi PC Y el Mi 9T A través de Bluetooth También me ha funcionado bien El Wi-Fi Y los datos Sin problema Tanto en redes 2.4 y 5G En el caso del Wi-Fi Y 4G con datos Así que ha tenido Un buen alcance de señal En todo momento Más o menos Como cualquier otra ROM Bien, el GPS Estaba funcionando Sin problemas Tanto Google Maps Como Waze Como Android Auto Y el contenido en streaming Es en HD Pero con Netflix Me pasaba una cosa Y es que Lo tengo instalado aquí Porque anoche me puse a verlo Pero no llega a ser Del todo nítido O sea Parece un HD No pobre Pero si lo pusiéramos De una escala Del 1 al 10 Sería un 5 Un HD Más o menos De un nivel 5 ¿Se ve bien? Sí Pero tampoco llega a ser A su máxima potencia Por así decirlo ¿Vale? Incluso he tenido En mi perfil Que la reproducción Sea en alta calidad Y tal y cual Tengo el perfil en 4K Que aquí no se reproduzca En 4K Llega hasta el alcance De 1080 Y debería de verse Bastante bien ¿No? Así que Pero en este caso Ha sido como un 5 ¿Se ha visto bien? Sí Pero no es nada Del otro mundo Bien Con los pagos Del NFC En algunas veces En algunos ciertos comercios Pues se quedaba como pillado Y no iba Pero en otros sí Así que Ya os digo Del 1 al 10 Le voy a dar también un 5 Para lo que es la ROM ¿Vale? Bien En el tema de juegos Al ser una alfa Ya os digo No se le puede achacar Que no vaya del todo fina En los juegos Por lo menos Los más exigentes ¿Vale? Es una versión muy temprana Una versión Que no está completa Que no está completa Los juegos menos exigentes Sí que es verdad Que los mueves perfectamente Pero los juegos Que requieren ya Una mayor potencia Como en este caso Pug Mobile O Cod Mobile Había una caída de frame Bastante importante De hecho Me he descargado Una aplicación Que se llama 3D Mark Porque acabo de ver En los comentarios De Telegram Que me la habéis pedido Para que hiciera Como un Pues como un testeo ¿No? Para saber la potencia Que tiene con esta ROM Antutu no he podido instalarlo Porque no me dejaba Ni porque no aparecía En el Google Play Ni instalándolo De fórmula externa Así que he utilizado este Si tú te encuentras En Android 10 Hago una prueba con este Y luego en los resultados Mío con Android 11 Más o menos Pues tú haces un equilibrio Yo es que no suelo Utilizar estas aplicaciones Porque no creo En absolutamente En nada De los resultados que dan Ya sabéis que han salido Siempre terminales No voy a dar nombres En los que decían Que tenía una puntuación Y luego lo habían modificado Para poder venderse más Etcétera, etcétera Así que nunca he creído En estos test Pero bueno Bien En la guía escrita Vais a encontrar un vídeo Ahora mismo no puedo hacer la prueba Porque tendría que mandar Darme un Telegram Desde otro terminal Y no lo tengo Pero os voy a dejar un vídeo Donde vais a ver Las nuevas burbujas ¿Vale? Que esta es la típica aplicación Que ya venía en el Google Play Hace más años Que el logotipo De WhatsApp Donde Simplemente te mandaban Un Telegram Y se te ponía Una bolita aquí en la esquina Esto lo tiene Facebook Messenger Me parece ¿Vale? Pero esto Antes que traiga Facebook Esto tenía más años Que bueno Que Pekín ¿No? Y ahora Lo han introducido En Android 11 Como Novedad Donde Ya os digo No deja de ser Os voy a poner un ejemplo ¿Vale? Ahora mismo Es como si Esta bolita se quedase aquí ¿Vale? Te ha hablado tu amigo Tu prima Tu novia Y la bolita se queda aquí Ahora tú pulsas Y ves la conversación flotante Esto ya os digo Os vais a encontrar un vídeo ahí Le dais Lo reproducís O ya os digo O ahora mismo Se le dará una prueba No sé Seguramente lo dejaré Para que vosotros pinchéis Y lo veáis ¿Vale? Para no hacer un vídeo tan largo Está bien Sí Pero bueno Tampoco lo he visto Nada del otro mundo Es una función Que ya había probado Hace muchísimo Muchísimo tiempo En los primeros Android que tuve Y tampoco me coge Por sorpresa Que sea una novedad Enorme ¿Vale? Bien El tema de la cámara Bien La cámara es Triste No lo siguiente Muy pobre Es esta típica Que tiene Muchísimos marcos Arriba y abajo Que parece un Android De 3 pulgadas Y es Para una foto esforádica Bueno Voy a echar una foto A un papel Porque tengo que mandarlo Y vale Pero de entrada os diré Que no esperéis Que sea una Gcam Porque para nada ¿Vale? No saca foto En 8K Ni nada de eso ¿Vale? Es una cámara Muy normalita Muy básica A mi gusto Un poco fea Que con esos marcos Quitan muchísima visibilidad A la hora de tomar una fotografía No contamos con la posibilidad De utilizar el sensor De 48 megapíxeles Estas son las opciones Que vienen Muy triste Muy pobre No puedes entrar tampoco En sus ajustes Entonces No me ha gustado para nada ¿Vale? Esto es una cosa Que bueno Aquí no vamos a pedir mucho Seguramente cuando salgan Actualizaciones Pues irán poniendo Cosas nuevas Me consta Que la ROM Arrow También está saliendo En Android 11 Seguramente habrán cambiado Esta cámara por otra Seguramente habrán puesto Una Gcam Os quiero tener la esperanza De que lo han hecho Y bueno ¿Vale? Pero ya os digo Que no esperéis Absolutamente nada De la cámara Porque no A mi gusto No vale absolutamente nada ¿Vale? Incluso grabando vídeos Hay unos cortes muy raros Una lentitud muy rara Así que ya os digo Que no No me ha gustado nada Bien En el tema de la batería Aquí solo comentar Lo de siempre Depende del uso que le des Si solo wifi Datos o ambos Combinados con el streaming Juegos y demás Pues te dará unos uso O otros ¿Vale? Yo en mi caso Siempre utilizo streaming En este caso Habéis visto que tengo Netflix Redes sociales Whatsapp Telegram Etcétera Aunque aquí simplemente Pues tenga el mismo El telegram Que lo hago para cuando Finaliza el vídeo Pasarme la portada Bien En wifi me ha dado 7 horas y 45 minutos Contenido de streaming Whatsapp Telegram Instagram Y alguna llamada esporádica Que sorprende Que siendo una alfa Que seguramente no está Del todo pulida Me haya dado unos buenos resultados Con wifi No voy a decir que es la mejor Porque evidentemente No es la mejor Pero la verdad es que Bien Correcta Bien Y con los datos Si que me ha sorprendido Usando los datos Que ha sido 6 horas y 20 minutos Donde otras me suelen dar 5 5 y media No sé por qué Seguramente sea Por la poca cantidad De Basurilla Que haya por detrás Trabajando A cuando sale una versión Completa de Android 11 Que ya sabéis que traen Millones de cosas por detrás Que tú ni sabes Pero de momento La verdad es que Me ha sorprendido Vale Entonces Y ahí lo mismo Whatsapp, Telegram, Instagram Fotografías Y poco más Fotografías Entendiendo Que esa cámara Podría ser fotografía Vale Bien Como digo Sorprende que me da Mejor resultados Que otras que ya están En la calle Y van a decir que sea Una diferencia abismal De 2 horas Porque no lo es Es un error Que trae poquísimas cosas Como digo Entonces entiendo Que hará menos gasto De la batería Internamente hablando Y que habrá menos procesos En segundo plano Y consumiendo a lo tonto Bien Así que vamos a pasar Con lo bueno Y con lo malo En mi caso lo bueno Que yo he visto Que tiene actualizaciones OTA ¿Vale? Si te metes en ajustes Le vas a información No lo voy a dar ahora Abajo del todo Sale una opción Para poder actualizarlo Porque sale el email Del terminal Puedes actualizarlo ¿Vale? En el caso de que salga Una versión nueva La rapidez del sistema La fluidez a la hora De abrir aplicaciones No he sentido ningún Cuelgue ni nada La huella Funciona perfectamente ¿Vale? A no ser que me deje Por mentiroso ahora El problema es que no tenía Doble toque Que esto es una cosa Que bueno Ahora comentaremos En los puntos negativos Me ha ido bien la huella En general ¿Vale? Nunca fallado Aquí estoy mirando Por la pantalla De la cámara ¿Vale? No es la más rápida Porque ya sabéis Que yo sigo enamorado De la Kiché De la Blitz Y de la Corbus ¿Vale? Hay como una pequeña Transición ahí lentita Pero bueno Trae pocas aplicaciones De fábrica Que aunque aquí veáis Telegram Via Y Netflix No lo trae Es una cosa que No trae navegador Es una cosa negativa Que diré ahora Las burbujas De notificaciones Bien En ese sentido Tampoco me sorprenden La batería en general Bien para ser una alfa Tiene captura con tres dedos Tienes para utilizar O bien los gestos O bien la NatBar Que esto ya se sabía Con todas las ROM Tienes para crear Varios perfiles de usuario A modo de Windows ¿Vale? Usuario 1, 2, 3 Lo que queráis Trae Un acceso directo Para poder grabar la pantalla Véase tú Que esto ya lo traían Las ROM Desde hace 2000 años Creo que estaba por aquí ¿No? Si me equivoco O me estoy quedando ciego Grabar pantalla ¿Vale? Entonces Yo lo digo como característica De Android 11 No de la Potato ROM ¿Vale? Sino que eso lo trae Android 11 Fíjate tú A qué tiempo viene Modo oscuro Programable Podéis poner un reloj Y si son las 9 de la noche Solo se cambia El sistema Modo oscuro Nuevo permiso Para las aplicaciones Que esto es una cosa Que han entrado En tema privacidad Ahora pues Cuando vas a abrir Una aplicación Te dice si quieres Utilizar el GPS Simplemente cuando estés Utilizando la aplicación O si quieres que se utilice En segundo plano ¿Vale? Está mejor Entre comillas ¿Vale? Me recuerda un poco A iOS Porque es así También cuando se utiliza Y ahora Cuando pones el modo avión ¿Vale? Ahora mismo no puedo hacer la prueba Porque no tengo ningún dispositivo Conectado por Bluetooth Pero si pones el modo avión El Bluetooth no se desconecta Esto es bueno Por si vas corriendo Por ejemplo Quieres ponerlo en modo avión Para que no gastes Y quieres escuchar A través de tu AirPod O cualquier dispositivo Que tengas Bluetooth De auriculares Tu música Y sin problemas ¿Vale? Más cosas Lo malo ¿Vale? Aquí voy a traer Pues puntos negativos Evidentemente Insisto Es una alfa ¿Vale? Que da mucho trabajo Pero para que lo sepáis Por si la chitarais No trae la ROM FM ¿Vale? Estáis viendo que trae Muy poquitas cosas No funciona el doble toque Tanto para despertar Como para bloquear La cámara Las aplicaciones que he dado arriba Para mí Pues es de lo peor Se le va la pinza Con algunas aplicaciones Por ejemplo Cuando he utilizado el AirMor Que por eso tuve que instalar Telegram Para pasarme la portada Porque muchas veces Abriría la cámara Pedía un código QR Lo escaneaba Pero se volvía a resetear La aplicación Una cosa rarísima Después Por ejemplo Cuando quieres hacer la multitarea Y cerrabas A veces hacía este gesto Y no cerraba O sea yo Hacía evidentemente este gesto Pero hacía así Y se agrandaba de nuevo Cosas muy raras Bien No se puede separar El tono de llamada De las notificaciones Esto es una cosa Que yo insisto Que debería venir de fábrica En toda la ROM Pero bueno Es un alfa Confiemos que es un alfa Y que poco a poco Irán introduciendo Bien Abajo de la caja De descripción Vais a encontrar Un enlace Donde vais a encontrar El grupo de Telegram De esta ROM Lo digo porque Para hacer root No es tan sencillo Entre comillas Y está explicado De una forma distinta No es No es coger Y flashear El Magix Y listo ¿Vale? Así que bueno Tenemos problemas Al hacer pago con el NFC Como decía El launcher Trae pocas opciones De personalización Y no trae grabador De llamadas Por defecto En ese sentido ¿Vale? Seguramente hay aplicaciones Ya a día de hoy Pero que sepáis Que no lo trae Y si fuera poco Cuando vais a hacer La instalación Se encripta La memoria ¿Vale? Tenemos que utilizar El Dishy Before Zer Encryption O hacer un format data Cuando vamos a instalar la ROM Bien Errores o bugs Como digo En segundo plano Se cerraban aplicaciones En la multitarea Solas O incluso cuando yo quería Cerrarlas Hacía este gesto Así que bueno Llegamos a la conclusión final Que seguramente Yo digo Me dejaré algo en el tintero Porque estaba mirando Distintas páginas Webs y blogs De todas las novedades Que trae Android 11 Destacable A probar Que se pudiera probar En este ROM Y creo que las he probado todas ¿Vale? Así que Si me he dejado alguna Pues bueno Lo siento Pero yo creo que lo he probado Absolutamente todo En resumen Es una alfa Que tampoco es tan alfa Por así decirlo Por como va Que va bien Salvo quitando los puntos negativos Tiene mucho trabajo por detrás Evidentemente Pero es que lleva simplemente Unos días en la calle Y va bastante bien Para ir Estos días así Pensaba que me encontraría Algo peor Como me pasó con el port Del OnePlus Que cuando lo instalé Me iba fatal todo Hice la instalación De distintas formas Pero que van No pude Y mira que me gustaba SoSport Tendré que seguir probando A ver si ha evolucionado Y tal Pero la verdad es que Me gusta Me gusta la sensación No hay una sensación Que tú digas He pasado a Android 5 A Android 10 Animaciones Iconos O sea No hay un cambio bestial Pero si que es verdad Que cuando tú estás Aquí en Android 11 Sabes Por como de rápido va Y tal y cual Por lo menos en esta Que no trae penas aplicaciones Que estás ahí ¿Vale? Sabes que es una buena base No sabes que es Por ejemplo Android Que te digo yo Tú ahora mismo Me ponen Android 4 Y yo estoy utilizando La que le ponga Los mismos iconos Y diría Si pero no ¿Vale? Si que es verdad Que saca su potencial Va bastante ligero Va bastante rápido Tú Cada vez Se acerca Insisto No quiero comparar A esa experiencia iOS En el sentido De abrir aplicaciones Serranos Esa fluidez ¿Vale? Por así de hacerlo De igual Independientemente del terminal Hablo de Android en sí Ya sabéis que Según que versión Según que terminal Pues va de una forma u otra Pero poco a poco Yo creo que se está buscando En terminales De gama media Gama alta Esa fluidez Esa rapidez Para poder dejar Pues un poquito de lado A la gente de iOS Que vengan también A Android y demás Y esa fluidez Se consigue en Android 11 Va muy bien Va muy ligero Y a mí eso Me ha gustado Y me ha sorprendido Así que ya os digo Este es mi pequeño Humilde análisis Donde he podido probar Las cosas así Porque me habéis dicho Oye Sube un análisis Antes de la instalación Que yo quiero saber Si me interesa o no Que es totalmente Aceptable Así que os he traído Este análisis Y ya os digo En la página Abajo del todo En información Vais a encontrar Tanto la descarga De la ROM Como el chat Para poder hablar Por telar Como el hilo de XDA Es como una especie De grupo Donde salen Los tres apartados Y tú vas al que tú quieras Si te ha gustado Y quieres que yo Sube la instalación Lo hago sin problema Me dejas un like Me lo dejas en los comentarios Y yo ya entenderé Que te gusta este vídeo Y con el like Me estás diciendo Que suba la instalación Así que nada chicos Espero que os haya gustado Seguiré subiendo ROM Seguiré probando cositas En este caso seguramente La siguiente que traiga Será la Arrow En su versión Android 11 Porque me ha llamado Bastante la atención Y nada Simplemente eso Espero que me dejéis En la caja de comentarios Que os ha parecido la ROM Y nada Si tenéis ganas o no De ir probando ya Android 11 Así que nada chicos Un saludo Y hasta la próxima Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!